big sound music más que un baile es una reunión de amigos todo el equipo de big sound music les damos las gracias por acompañarnos el pasado sábado veinticinco de enero en los salones vasco de Quiroga y los invitamos nuevamente a que nos acompañen el próximo sábado quince de febrero para celebrar juntos el día del amor y la amistad que nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado en el próximo sábado el próximo sábado el próximo sábado el próximo sábado